Las cuerdas de la guitarra Historia de amor y ausencia, lastimaduras de sal No duelen como las otras, parece que duele más Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Algunas de las heridas no van a sedar jamás Si no puedo darles pura, alivio les voy a dar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Hermano, cancón, te pido si puede ser una paz Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Que tenga la melodía, nostalgias en su cantar Dolor por haber perdido lo que no se sabe amar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Amores que se marcharon, recuerdos que no se van A veces me ponen triste los besos que ya no están Que mal me pagó el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que no se van a sedar jamás Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final Hermano, cancón, te pido si puede ser una paz Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar